A ver chavales, que levante todo el mundo la mano el que quiera ir de huelga, me cago en puta, vamos para arriba Me cago en la puta, pues se sacaron todo el mundo los camiones y no vamos a ir para los putos motelos que nos están todos los putos días tracando Vamos, vamos, vamos Me cago en la puta, vamos Me cago en la puta, vamos todo el mundo Damas, caballeros, donceles y doncellas, bienvenidos a Manco de Lepanto Preparaos para uno de los mejores roles que ha tenido lugar en Leyendas Urbanas Preparaos para uno de los mejores roles que vais a ver en Los Santos Dale un pedazo de like, suscríbete y no te pierdas nada Vamos adentro, manquetes, vamos a verlo Veréis que Sunjin ha sufrido una transformación hoy He tenido un ratito y le he dado un aspecto un poco nuevo a Sunjin, ¿lo veis, no? Vais luego a la... Están enfadados o preocupados No sé, igual están, igual están a la caota de los motelos Vais tú también a la huelga de la 2100, ¿no? Con la huelga hacemos un poco de presión y hacemos que la policía se ponga las pilas La verdad es que sí, son un poco cabrones No han asaltado los moteros hoy a nadie 1600 ¿Eh, qué pasa, compañero? ¿Trabajas mucho? ¿Cómo estás? ¿Muy bien? Estoy esperando a mi primo para que venga a recogerme Ah, ¿pero no va a ir la huelga o qué? ¿Qué huelga? Joder, ¿no estás enterado? ¿Hay huelga o ala a las 9? ¿En 15 minutos? Claro, huelga de camionero, vamos a ir todos con los camiones A la que nos proteja un poco la policía Vamos a ir todos Vamos a coger un camión, todo Ole, del consejo de camionero Todo perfecto Y vamos a ir a donde los taxi y eso Donde justo lo de taxi Donde están los motelos Que son siempre los que nos atelacan Y nos vamos a poner todo ahí delante Para que se entere la policía que estamos fuertes Estamos unidos Para que nos protejan un poco Yo te sigo y pues voy vivamente Sí, claro, a las 20.55 O sea, nada, en 10 minutos Cogemos todo un camión Y vamos todo el mundo Todo el mundo allá Al norte Para la zona de donde los taxi Justo al lado Y nos juntamos ¿No podemos ir para la huelga? Sí, sí, claro Para la huelga, acompáñalo Ah, perfecto Yo también voy Sí, sí, sí Nada, en 10 minutos Cogemos todo y vamos para allá Vale, vale ¿Pero tú vas con tu coche propio? No, no, no Yo con el camión Con el camión Que se vea que somos camioneros Claro, claro Vale, yo es que aún no puedo sacar camión Puedo sacarle una fugoneta Fugoneta, lo que sea Da igual Fugoneta, camión pequeño Camión grande Lo que tener Vale, vale Pues bueno Aunque sea chiquisito Yo sé usarlo, eh O sea que sí Ah, cabloncete Yo te entiendo Lo importante es saber Dónde meterlo también Sí, claro Algo a entender, sí Tú, compañero Tú y también huelga Sí Acabamos en 10 minutos Nos juntamos todos Pues lo voy a esperar un poco aquí 10 minutitos Nos juntamos y vamos todos Para la huelga La vamos a montar Se va a enterar Ya no nos van a atracar más Lo vamos a partir, chavales ¿Cómo decir? Perdón Lo vamos a partir Claro, vamos a liarla ahí Que se enteren los motelos Que no queremos Que no nos atracan Que cago en puta Ahí, ahí Siempre igual Joder, el puto motelo Que te viene ahí De dos en dos A veces Con la puta Para esa montaña Quítate ese pañuelo de cala Joder Tan feo, ¿eh? Que tiene que taparte la cara ¿O qué? Siempre igual Joder Ves por ahí un motel A la cara tapada Y dices Me cago en puta Ya te la va a liar Y siempre Hoy, hoy, chavales Me la he intentado liar Dentro de la ciudad Cerca de comisaría O sea, ya lo que faltaba En la comisaría Pero qué valor, ¿no? Cerca, cerca Sí, he tenido que meterme ahí Y decir Me cago en puta No, no O sea, ya dentro de la ciudad Y todo Así que como nadie le dice nada Vamos a ver si hacemos un poco de luido Y que se entere todo el mundo Cago en puta Vamos Como decimos en mi tienda Todos son guapatán Guapatán Son unos tontos Guapatán, guapatán, sí Vamos, vamos juntos, compañero Sí, vamos a ver Es un reportero Si fuese un reportero sería la hostia Hola, chicos Yo creo que Hola, compañero Me han dicho que hay un deportelo por aquí ¿Quién es él? Hombre El negro de atrás Sí El negro Vale, voy a hablar con él Un segundo A ver, chavales Que levante todo el mundo la mano El que quiera ir de huelga Me cago en puta Vamos para arriba Me cago en la puta Vamos a sacarlo en todo el mundo Los camiones Y no vamos a ir para los putos motelos Que nos están todos los putos días tracando Vamos, vamos, vamos Me cago en la puta Vamos Me cago en la puta Vamos a todo el mundo Voy a intentar coger uno de estos de fábricas No sé cuál será Este igual Este, este, este quería yo El largo Este quería yo Este quería yo ¿Dónde está la gente, tío? Hola, ¿qué pasa? ¿Dónde estás? Dentro de la manifestación Estamos yendo ahora a la manifestación Estamos yendo, estamos yendo No te preocupes Aquí no hay nadie Joder, claro que sí Me cago en la puta, blanquito Que estamos yendo ahí con todo Ságate, ahora no me la llegan Hostia, y la administración ha hecho rol y todo de esto, eh Vamos allá Eso es, esto, esto es lo que yo quería ver Esto es lo que yo quería ver Puto motelo, joder, estaba por mi primo, pues Todo esto rol lo he organizado yo ayer Yo ayer hablando con la peña Esto lo he montado todo yo al final Lo guapo es que la gente, pues hemos ido hablando con ellos Hemos estado todos metiendo mierda Mis manquetes también Porque me ha dicho alguno que estaba su personaje también indignado O sea, hemos estado metiendo mierda Y al final hemos organizado el... Todo el rol, eh Buah, es que... Mira, mira Tres, seis, ocho personas aquí Vamos chavales, vamos RC A por ellos Este coche que hay ahí no me mola un pelo, tío Todos ahí juntos, tío Pero por qué... No sé por qué me están todo el rato como esperando Vamos RC RC. Este no sé quién coño es, tío. Ah, es Jotaro, pero no tiene informe. O sea, una vuelta. Igual se pensaba que íbamos a ir por un lado, entonces vamos a dar vueltiga por aquí. Están pasando dos aquí en rojo. Madre mía, qué informada aquí. ¿Y este de quién será? El timbrón. Los paramédicos ahí, siguiéndonos. RC. Ya vale de tanto motero con pistolas. Madre mía, mira la de gente que hay de ahí detrás. Mira la de gente que hay detrás ahí. Mira todo este rol que hemos montado ahí. Qué guapo. Mira, mira, mira la que hay montada ahí. Mira, mira de todo el mundo ahí. Hostia, me han golpeado ahí. ¡Ya vale de atlaco! ¡Joder, puto atlaco siempre! ¡Cuidado! 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 ¡Cuidado, puto atlaco! motel o con pistola motel o enemigo de ciudad siempre el problema motel o pistolero motel o pistolero motel o pistolero qué pasa hay que mirar ahí adentro ellos son los problemáticos no pasa de perímetro no pasa de perímetro pero tiene que mirar ahí estos son los que tienen pistola esos son los peligrosos a que nos pagan siempre y no intentan atracar y no matan a los compañeros esto es lo que tiene que mirar tiene que mirar dentro de afuera adentro exacto ellos son los peligrosos ellos son los peligrosos esa camisa en loja de tanta sangre de camionero esa camisa en loja del es tener cambió de esa camisa de enloja de tanto camión era esa camisa en loja de tanto camionero ¡Venga, joder, unío a las fiestas! Madre mía, lo he puesto aquí. Estamos aquí para le indicar que permití que tengan almas los locos esos de la moto. Que siempre nos paran. ¡Esa camisa está manchada! ¡De sangre camionero! ¡Esa camisa está enlojada! ¡De sangre camionero! ¡Vale ya! ¡De tanto robo! ¡Vale ya! ¡De tanto camionero! ¡Vale ya! ¡De tanto pistoleo! ¡De tanto robo! ¡Vale ya! ¡De tanto robo! ¡Vale ya! ¡De tanto robo! ¡Su camisa enloja! ¡Por la sangre camionero! Madre mía, que estás jugando. ¡Que su camisa enloja! ¡Por nuestra sangre! ¡Por eso enloja! Gritar. Gritar. Cada... Cada motero... Es un... Pistolero. No hay carga para tanto motero. ¡Vale ya! Quiero saber quién es el encargado de esta manifestación. ¡El colectivo de camioneros! ¡Todos! ¡Pero alguien lo habrá organizado! ¡Aquí todos juntos! ¡Todos! ¡Todos juntos! ¡Todos! ¡El pueblo! ¡Cabrones! ¡Ha sido el pueblo! ¡Ha sido el pueblo! ¡Cada motero! ¡Es un pistolero! ¡Cada motero! ¡Es un pistolero! ¡Cada motero! ¡Es un pistolero! cada motero es un pistolero siempre igual tenemos que siempre con cuidado allá hoy hasta en la ciudad me tenía que ir a comisaría para que no me persiguiesen son unos locos le dejáis que tengan alma y no le decís nada y nosotros pagando impuestos trabajando llevando comida a vuestra casa siempre igual estamos hasta los mejores los motelos que le queremos nuestro derecho nuestro derecho no loco del hecho renueven a los policías nada la policía lo que tienen que hacer es mirar adentro ahí están los criminales ahí están los criminales ahí dentro mira las beljas le falta estar en la cárcel eso es reportero mira los de portero mira los criminales están ahí dentro los criminales ahí están los de la camiseta aloja encima les apoya el periodismo como que les apoya el el periodista nos apoya el periodista nos apoya luego lo que escribes bueno espero que escriba bien en el grito pero si estoy aquí apoyando claro yo confío en ti yo confío en ti compañero la causa joder que no te he escuchado grita por la causa grita la posiciones la gente debería mirar adentro no no fue la me cago en puta mirad adentro ahí están los criminales violencia pero yo no sé nada dispara adentro dispara adentro los abusos de a ver necesito el que esté al mando de esto que dé un paso adelante al mando de los presos a todos aquí eso es por el pueblo es el pueblo pero damos todo un paso adelante somos todos estamos al mando todos al mando todos al mando todos adelante todos adelante todos adelante el pueblo adelante el pueblo adelante a ver solo hay una persona que está dispuesto a hablar con vosotros pero solo con uno de vosotros no con todos como todos son nada lo que más de lo que hable lo que no queremos es que nos disparen pero tenéis pruebas de que son ellos pero claro que sí si siempre van a motel o con la pasamontañas moto pasamontañas asesino lo que tenéis que hacer lo que tenéis que hacer es moteros ya son ellos no lo sabemos siempre es chaleco camisa loja y la moto de mierda y luego el pasamontañas los pasamontañas por ciudad esos son todos peligrosos ladrones cabrones comerme los cojones un pasamontañas no tendría que estar permitido chicos por favor vamos a pedir que os empecéis a retirar ni de coña primero a mitad mirad dentro hasta que nos deis los derechos que nos merecemos madre mía están todos los camineros entrando por detrás que está liando gordísimo hay un puerco por aquí o qué que no te la vaya ahí es la policía hostia lo que acaban de decir por ahí como que vago como que vago tú sé que no te la baja puto vago madre mía que estamos montando aquí otra vuelta con los coches con las furgonetas y tal vale chicos os vamos a pedir por favor que empecéis ya a disuadir la manifestación no palisa hubo resistencia resistencia venga caballeros por favor vamos a ir a empezar a disuadir la situación ni de coña vamos a empezar a quitar los vehículos policía muerto abono pa mi huerto madre mía policía muerto abono pa mi huerto ojo hostia la que se ha montado aquí esto está esto está siendo maravilloso eh manquetes o sea la que hemos montado aquí manquetes mirad 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 la que hemos montado aquí brutal eh eso es la brutal brutal gracias gracias tropezón aquí que divertido eh cuantas ovejas si si pues la mitad han conocido te lo he visto por allí por la zona de fran y de palestina yo estoy haciendo fotos ahí a todas las caras a ver si no vamos a entrar chulo si si mucha cara mucha cara mira oi lo que he dicho por amenazando policía ha venido oído no que ha pasado me han baneado o se me ha petado el juego que coño ha pasado aquí hostia me ha dado un sospechoso pete aquí hola que todos hola 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 ru uuuu lo que te ha dicho y ahí a gente listas compañero pulgóneta hostia revolucionario ojo que sería ya voy con los moteros cojan los putos amo los ial Manquete, si tú te está molando el rol, pues todavía le queda mucho Dale un pedazo de like, suscríbete y venga, vamos a seguir con el rolcito